A mí siempre me sorprenden mucho, porque siempre siento que estoy trabajando, entonces los homenajes siempre uno se los imagina, como al final de una vida o tal, entonces de momento estoy trabajando y quiero seguir haciéndolo, pero me hace mucha ilusión, lo agradezco muchísimo, como has dicho, es un homenaje entre grandes, y el hecho de ser una mujer pues me alegra, porque muchas veces en las listas de premiados se olvidan, y no hay tantas, entonces me parece, además me ha tocado a mí, con lo cual lo agradezco más, pero me gusta mucho eso también. Pues seguir trabajando, yo creo que como todos en la profesión, el tener la posibilidad de seguir haciendo cine, seguir haciendo películas, es curioso que ahora mi generación, con 8, con 10 películas, tenemos una carrera, cuando antes eso se decía, con 30, con 40, con 50 películas, es muy difícil llegar a ese número hoy en día, y bueno, han cambiado mucho las cosas desde los últimos 50 años, pero con todo y con eso, pues seguir trabajando, seguir haciendo buen cine, y por lo menos intentarlo, vamos, seguir haciendo cosas que a la gente le gusten. Yo la verdad es que intento hacer cine y hacerlo bien, y luego llegáis los periodistas y la gente, y pone el nombre a todo eso. Yo no llevo banderas, a ver si me explico yo, lo que intento es hacer lo posible por contar historias, que valgan la pena, que sean pertinentes, hay mucho cine, entonces intento contar algo que a la gente le deje algo, hacer una película más no me parece, no me parece, tampoco que tenga mucho sentido, te lleva mucho tiempo, es caro hacer cine, el espectador es muy exigente y con razón, va al cine, quiere ver algo que valga la pena, entonces yo intento hacerlo. Los temas que me interesan, pues suelen ser cosas que están ocurriendo, y entonces al final a todo eso se le pone una etiqueta de cine comprometido, a mí me parece que mi compromiso es con el espectador y con hacer el mejor cine posible, y hablar de cosas que creo que valgan la pena hablar. Bueno, yo lo primero que estoy contentísima es que le haga un homenaje, porque creo que se lo merece, y yo como más que haber trabajado con ella, la considero una amiga, pues estoy feliz de compartir hoy con ella este día. En este momento en España es muy difícil hacerlo todo, ya lo sabemos, estamos en un momento muy difícil para todo, para todo lo que es industrial, para todo lo que requiere dinero, incluso para sobrevivir, y para vivir en tu casa, es difícil todo. Yo creo que vamos a pasar una época dura, cinematográficamente hablando, un poco túnel de unos años en los que va a bajar mucho la producción, pero yo espero que después se recupere, que se encuentren nuevas vías. Yo creo que lo más importante es encontrar una política que acerque a los empresarios, y al que haya una exención fiscal, el que haya algo que incide al dinero privado a entrar en la industria visual, que tiene mucho potencial. No con los desahucios, pero sí con lo que está pasando en España y en Europa, sí. Lo que pasa es que no puedo contar mucho porque está en semilla, pero sí que refleja lo que ha venido pasando y un poco lo que está pasando ahora. Como directora, desde luego, espero que sí, y como actriz no depende tanto de mí. Cuando me han llamado para hacer cosas, me encanta, me parece que sigue siendo, vamos, me parece que es una cura de humildad también ponerse delante de la cámara, acordarse de lo difícil que es, es un trabajo precioso el de los actores, y es una forma de seguir conociendo a más directores, a más compañeros, y seguir aprendiendo. Si me llaman, sí que voy. Lo que ocurre es que para las actrices de mi generación no hay tantos personajes. O sea, hay actrices de mi generación fabulosas que les cuesta encontrar trabajo, entonces supongo que no es fácil, que vuelva a ocurrir, pero si ocurre yo estoy encantada. Para mí es una, como trabajadora, por lo que hace, es una persona indispensable en este país, ¿no? Me parece genial como directora y como actriz, y me parece muy bien que haya gente comprometida con lo que hace como ella, ¿no? Bueno, las películas no cambian las cosas, las películas pueden hacer reflexionar y demás, y yo creo que te doy mis ojos en ese sentido. A mí me sorprende todavía que me encuentro todavía hoy con gente que me habla en la calle, que me dice que la ha visto, incluso el otro día conocí a un chico que en un proceso de rehabilitación, porque era violento, se la ponían. Es decir, es una película que ha tenido después un largo recorrido, ¿no? Lo que es una lástima es que siga vigente, es decir, es una película de 2003, estamos en 2012 y sigue perfectamente vigente, es una verdadera tristeza, es decir, que las cosas no han cambiado tanto. Han cambiado más en el sentido de que hay una ley, que las mujeres yo creo que están más protegidas, que hay una conciencia social, que las cosas se denuncian, que no es una cosa privada como era antes, que ocurría entre cuatro paredes, en todo eso ha cambiado mucho, pero seguimos teniendo un número de muertes terrible. La verdad es que parece mentira porque nuestras madres lucharon para esa paridad, parecía que nosotras ya teníamos que recibirlo todo ya desde otro lado y no, nos toca seguir luchando para conseguirla, pero bueno, ahí estamos, ahí está gente o mujeres como Iziar que dan la talla y nos ayudan a que eso sea así. En los años 90 aparecimos muchas mujeres realizadoras, al contrario de lo que venía sucediendo antes, que había tres, literalmente había tres, y de repente pues treinta y tantas mujeres aparecimos y tal, pero la realidad es que el porcentaje sigue muy desigual, la última cifra que yo conozco es de un 7% de realizadoras respecto al resto de realizadores. Es importante que hablemos todos, es importante que todos hagamos cine, porque son puntos de vista y son experiencias, y si no en la audiovisual tampoco estará contado de una manera equilibrada, o sea, o lo contamos entre todos o las historias que ahí aparezcan no van a tener un punto de vista más que desde un lugar.